Estamos acá en el puente de Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Como ven, total normalidad. Un tránsito alto de gente que va, que viene, que comercia. Como parte de la rutina habitual acá en este puente, aproximadamente 30.000 personas por día es lo que se calcula. La ayuda humanitaria que hasta el momento han hablado son dos containers de unas 60 toneladas, o sea, ínfimo para lo que están planteando que quieren hacer. La tranquilidad es total a estas horas, desde hace muchos días, contra los rumores, contra las especulaciones, las fake news, incluso declaraciones de gobernantes que tributan a la guerra psicológica. Acá en el puente, a esta hora, en este viernes, en este fin de semana que está entrando, está todo tranquilo. Es importante contar esto porque si no, podemos caer en los falsos rumores. Acá se ve la normalidad, la música, la comida, el comercio de un pueblo de frontera. Así que estaremos informando desde la frontera, epicentro de conflicto en este momento.